El Hogar Nueva Esperanza de Cabullaro Meta se renovó para brindarle calidad en educación a niños y niñas de la primera infancia. Muy contenta la administración, buenos tiempos para todos, articulado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las familias que hacen parte del hogar, agrupado La Buena Esperanza, porque estamos haciendo entrega de las instalaciones, de la remodelación y del mantenimiento que se hizo a esta infraestructura para la atención de 39 niños de este hogar. De parte de todas las familias beneficiarias del Hogar Nueva Esperanza, agradecemos a la administración municipal por las nuevas adecuaciones que se le han hecho al hogar. Eso para tener espacios óptimos y de buena calidad para nuestros hijos.